Hola, muy buenos días. Seguro que habéis visto alguna película de Marvel. ¿Quién no conoce a Spider-Man, Thor, Hulk? Vamos, hay un porrón. Incluso fijo que conocéis a este viejal desde aquí. Es Stan Lee, el que salía haciendo cameos en todas las películas. Pues bien, ¿podrías decirme exactamente a qué se dedicaba? ¿Cuál era su curro? ¿El creador de Marvel quizás? Vamos, que no tenéis ni idea de cómo empezó toda la mandanga esta de Marvel. Pero tranquilo, que para explicar todo esto, ¿quién mejor que el crack de Salva Spin? Así conocido por todos. ¿Qué pasa, loco, pizza? Hola, buenas. ¿Cómo lo lleváis? A lo mejor hay alguien muy empanado, Salva, así que nos podrías explicar de qué curras. A ver, pues yo soy dibujante, ¿vale? Yo hago el dibujo a lápiz y el dibujo a tinta. En Marvel trabajamos en equipo para poder sacar un cómic al mes. Veis aquí, primero, guionista, yo que soy el artista y luego hay un colorista. Y bueno, pues aquí que veis más gente. Entonces yo hago lo siguiente. Dibujo, boceto y luego pasarlo a limpio en tintar. ¡Vamos ahí! Tú sí que eres una leyenda y no el Joseph Stanley ese, o como se diga, ¡crack! Bueno, ya vale de tonterías. Vamos a lo que vamos. Os voy a explicar la historia completa de Marvel. Porque no, Stanley no creó Marvel. De hecho, era el primo de su creador. Para que quede claro, la editorial Marvel Comics, que al principio se llamaba Timely Publications, fue fundada por un tipo llamado Martin Goodman en 1939, que tú ni habías nacido, chaval. Madre mía, este vídeo va a ser la leche. ¡Venga, adentro, intro! Adentro que empiezo. Tú esto ya lo montas con imágenes de esas. Este tal Martin Goodman las pasó bastante canutas por la Gran Depresión en Estados Unidos. Después de pasar una temporada viviendo casi como un vagabundo, pudo ganarse la vida en diferentes editoriales, hasta que montó la suya propia con 29 años. Como el temica de los cómics estaba de moda que te cagas, pues contrató los servicios de escritores y dibujantes de Spanish Incorporated. Y pimba, ahí que empezó todo. En octubre de 1939 se publica el primer número de Timely Comics. Los primeros afortunados en aparecer por allí fueron la Antorcha Humana, Namor y El Ángel. No, no, ese no. Es ese. La cosa fue genial, así que Goodman contrató su propia plantilla para seguir creando más y más cómics. Entre los nuevos fichajes estaba Joe Simon, el editor que estaba a la cabeza de todo en ese momento, y efectivamente un joven que acababa de salir del Instituto Stanley Martin Lee, también conocido como Stanley. Por aquella época estaba muy de moda mostrar a los nazis como los villanos de los superhéroes. Mítica es esta portada del Capitán América dándole un buen ostión al propio Hitler. Y una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, ni te cuento. Los cómics del Capitán América llegaron al millón de números vendidos. En 1941, Stan Lee ya se convirtió en el editor de la compañía, pero tuvo que largarse a trabajar en la Guerra Mundial, en donde estuvo currando, arreglando postes telegráficos, hasta que le metieron en la división de capacitación de cine, escribiendo guiones, haciendo caricaturas, pelis, etc. De hecho, le nombraron con el cargo de dramaturgo, un puesto en el que solamente había nueve personas en todo el ejército de Estados Unidos, teniendo como compañeros a gente tan pro como Frank Capra o Charles Adams, que era otro dibujante que más tarde crearía su propia familia, la familia Adams. Sí, este tunante es su creador. Cuando regresó a Estados Unidos en el 45, digamos que a la compañía por la que había fichado no le fue demasiado bien. Stan Lee siguió dándole al temita de los superhéroes, pero eso a la peña ya no le interesaba tanto. En 1949 se tuvieron que cancelar todas las series de superhéroes. Por esas fechas, a los cómics de la empresa ya se les empezaba a identificar con el logo de Marvel Comics o Marvel Magazine. Pues bien, a partir de los 50 no tuvieron más remedio que dedicase a hacer cómics de terror, ciencia ficción, del salvaje oeste, bueno, la mandanga que chanaba por aquella época. Y la verdad es que les fue bastante bien, al menos durante unos años. Los cómics por aquel entonces estaban en el punto de mira de los flanders de siempre, ya tú sabes, y recibían constantemente ataques de varios grupos de presión, contextos como Oh, estáis seduciendo a inocentes, bla, bla, bla. Que por cierto, esto lo acabo de buscar en Wikipedia, a ver qué mierda es esto, eh. Atento. La seducción de los inocentes es un ensayo escrito por el psiquiatra Fredrick Wareham, publicado en 1954, cuya tesis principal describe a los cómics como una forma inferior de literatura popular que corrompe a la juventud y es una de las principales causas de la delincuencia juvenil. Y tú estás ahí sin entrarte, coño, que vamos a morir todo, joder. Pero espera, que esto también me suena que lo dicen ahora. Tía, no juegues al ordenador que te vas a volver un asesino, loco, picha. Ay, todo este clima obligó a las editoriales a adherirse a un código de conducta de 41 puntos de carácter conservador y protector para el público. Esto supuso un buen revés para la compañía, eh. Las ventas se desplomaron hasta que la competencia desde cómics puso de nuevo de moda el rollo de los superhéroes con Flash y la Liga de la Justicia. Así que el jefazo Goodman mandó a Stanley que crease un equipo de superhéroes. Y fíjate tú por dónde, que en aquel momento nuestro protagonista estaba pensando en dejar la compañía y buscarse otro curro. Así que su mujer le animó a experimentar y crear algo diferente, ya que no tenía nada que perder. Al fin y al cabo, si hacía una mierda, ¿cómo se iba a pirar? Pues me pasa que me echen. No hay mal que por bien no venga, ¿no? De esta manera se propuso crear superhéroes con problemas reales. No que fueran ultra perfectos, sino que sean más terrenales, con problemas económicos, que se aburran, como tú y como yo. Por lo que, en 1961, Stan Lee crea junto a Jack Kirby los cuatro fantásticos. Fantastic Four. Esta nueva serie lo peta. Y aquí comienza una nueva edad de oro de los superhéroes. A partir de aquí, ¡pah! Vino todo el temita bueno. Stan Lee se puso las pilas y creó Ant-Man, El Increíble Hulk, Spider-Man, Thor, Iron Man, Doctor Strange, The Avengers, X-Men, casi nada. Todo del 62 al 63. ¿Cómo te quedas? Flipando, estoy flipando, de verdad. Es una pregunta retórica. No hace falta que contestes. Ya sabes. Ah, vale, vale, sorry. Continúa, continúa. Todo este despliegue de superhéroes y de nueva narrativa trajo un éxito brutal para Marvel. Tanto es así que en 1968, Perfect Film and Chemical Corporation compró la compañía. Goodman sería el presidente hasta 1972. Se aumentó la plantilla, también los números de títulos publicados y Marvel se convirtió en la mayor editorial de cómics de Estados Unidos. Después, tras algunos baches provocados por la crisis del petróleo y demás movidas, hubo un nuevo renacer de la compañía por los años 80, de la mano del redactor jefe Jim Shooter. Empezaron aquí los crossover locos con otras series que también eran dibujos animados, como G.I.O., Transformer y esas movidas que si eres de mi quinta, fijo que te suena. A partir de 1986, Marvel pasó por varias manos hasta que en 1991 llegaron nuevos problemas. Varios de los artistas estrellas de la compañía se piran y crean una editorial nueva, la Image Comics, que puede que te suene, porque son los que han hecho The Walking Dead o Spawn, entre otras. Así que Marvel se puso nerviosa y empezó a invertir a diestro y siniestro en juguetes, cromos como los de Panini, pegatinas, e incluso se hizo con una distribuidora para ella sola. Pero nada, la industria del cómic en ese momento estaba ultra saturada y las pérdidas fueron a fuego. En 2000 entra en bancarrota y se pone a un nuevo jefe. Aquí es cuando salen las primeras pelis, algo que da un respiro económico a Marvel y se modernizan las líneas editoriales de la empresa hasta ser comprada por Disney en el año 2009 por la cantidad de 4.000 millones de dólares. Madre mía. Y bueno, el resto ya más o menos lo conocéis, todas las sagas que se han hecho hasta ahora. Vengadores Endgame, la película más taquillera de la historia. Te quedas todos los que es con tanto héroe, esto ya va a explotar. La burbuja va a explotar en algún momento. Joder, pero por lo menos habrá merecido la pena. Como curiosidad decirte que en 2015 Marvel anunció que reiniciaría por completo su universo en los cómics. Con este restart pretenden poner fin a algunas tramas que llevan abiertas desde 1961 y quitar personajes que estén pasados de moda. Un aire fresco, un nuevo comienzo para cada superhéroe. Por si os lo preguntáis, Stan Lee dejó de escribir cómics en 1972 y se centró en ser editor, aunque a los pocos años ya se metió de lleno en todo el tema de ser productor ejecutivo de las adaptaciones al cine. Ya en los 90 dejó el curro diario de Marvel, aunque tenía un salario anual de un millón de dólares como presidente en mérito. Y esto no significa que no hubiese a saco de movidas. En 2002, después de los éxitos de las películas X-Men y Spider-Man, Stan Lee demandó a Marvel porque no le estaban pagando las ganancias proporcionales de los personajes que él había creado. Y es que la compañía le había prometido el 10% del pastel. Al final, años después, ambas partes firmaron la paz. Después, eso sí, de que le ingresarán varios millones a las cuentas de Stan Lee. Pero es que te quedas loquens porque Stan Lee por aquella época también escribió una serie de cómics para la competencia, para DC. Se llama, por si quieres comprarla o mirarla en internet, Just Imagine. Y en estos 13 tomos recrea a los personajes más famosos de esta empresa, pero a su modo. Así que puedes ver lo que habría pasado si Superman, Batman, Aquaman, Flash, etcétera, hubiesen sido creados por Stan Lee. Y, por cierto, la partida de Stan Lee, pese a que le recuerdes tan happy haciendo cameos en las películas de Marvel, al final acabó de una forma un poco mal. Ya sabes que murió en noviembre de 2018 por culpa de una neumonía. Pero es que el tío ya tenía 95 añazos si le tocaba. Y, claro, los agentes que estaban rodeándole aprovecharon que estaba mayor para intentar sacarle dinero, convenciéndole para mover sus fondos e invertir en sitios que no debía, etcétera, vamos, todo el kit de fraude y falsificación. Ay, los humanos, siempre haciendo el capullo. Oye, por cierto, Salva, una cosa que siempre me he preguntado. ¿Cuál es el cómic más caro de Marvel? Así de la coleccionista, tú guapo. Sabía que me ibas a preguntar esto y me lo he preparado. ¿Vale? A ver, atento, es este de 1962 en el que sale por primera vez Spider-Man. Si viajas al pasado, te podés haber hecho con él por 12 céntimos de dólar para que ahora pudiera revenderlo por 1.100.000 dólares, que es más o menos lo que se pagó por él en su última subasta en 2011. Jodo. Bueno, pues ya está. Bitcoins y el número este de Spider-Man lo pongo aquí con 12 centimazos, yo creo que tendría que ir porque así viajó al pasado. Venga, pues ya que estamos con curiosidades, ¿a que no sabías que Marvel en 1984 estuvo a punto de comprar la competencia a DC? Y es que en aquel momento los de Batman estaban un poco en la shit, así que miraron a ver si Marvel les compraba la compañía. Pero Mark les saltó la ley antimonopolio y es que Marvel tenía el 69% de la cuota del mercado y el límite estaba en el 70%, se quedaba ahí. Por lo que la operación se tuvo que cancelar, ¿a que no lo sabías, eh? Pájaro. Pues claro, lechero, a ver con quién te crees que hablas. Bueno, os dejo ya aquí que tengo que seguir en la mesa de dibujo. Ha sido un placer participar en este vídeo de a toda leche. Eso sí, me molaría saber cuál es el el superior favorito de la gente que está viendo este vídeo, así que aquí debajo podéis poner en los comentarios vuestro héroe favorito, aunque claro, si es que está de por medio. Bueno, también os recuerdo que podéis encontrar en las tiendas de comics muchas de las historias que he venido dibujando en Marvel, preguntad a vuestro tendero o tendera favorito y también os dejo aquí debajo la descripción, bueno, las redes sociales y toda esa parada finalia aquí debajo. Así que nada, hasta luego, locopichas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!